Ante el atente riesgo de la fuga de fondos que posee la Secretaría de Economía a otros estados, José Luis Naranjo Esquivel, delegado de tal dependencia federal en Michoacán, exhortó a los empresarios y comerciantes de Europa a presentar sus proyectos antes de culminar el mes de abril. Pues que ya vamos un poco retrasados por el cambio de las autoridades estatales, necesitamos aprovechar el tiempo, todos los fondos que tiene establecido la Secretaría de Economía desde luego son finitos y si no nos apuramos pues se los van a llevar a otros estados. Naranjo Esquivel destacó que las perspectivas en desarrollo económico, empresarial y comercial para Michoacán son buenas. Yo creo que son buenas, necesitamos ponernos en la mejor disposición de apoyar al gobierno del estado, los proyectos que nos presenten para el desarrollo del estado, tenemos que fortalecer la competitividad y tenemos que fortalecer la rentabilidad de las empresas en Michoacán. Por último el funcionario invitó a los empresarios uropenses a trabajar para transformar las buenas ideas en proyectos tangibles y no quedarse simplemente en palabras. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.